Música Buenos días, muy buenos días. Hoy es lunes 6 de febrero del año 2023. Qué bueno que estemos iniciando la semana con la presencia de ustedes, amigas y amigos televidentes de este programa, su tele diario 1 más 1. Hoy arrancamos con una agenda noticiosa bastante amplia, Millicent Uribe, bastante amplia. Fin de semana muy activo. Muy, muy activo. La política se está intensificando. Este fin de semana la noticia más trascendente tiene que ver con la visita que hizo el presidente Luis Abinader a Pedernales. Él ama a Pedernales porque ya fue la primera vez que fue después que fue juramentado como presidente de la República, ya hace dos años y cinco meses. Así es. Y ayer fue a dar, ahora le llaman palazos. Lo que antes era Picasso. Sí. A dar inicio a la construcción de dos hoteles. Los primeros se van a construir en Cabo Rojo, en ese megaproyecto turístico que se está impulsando en esa provincia. Pedernales es la provincia más pequeña del país, la más pequeña de la República Dominicana. Es bendecida por la naturaleza porque además de tener una costa hermosísima que incluye las playas, son un conjunto de playas, incluyendo ahí en Cabo Rojo, que hay una maravillosa, está también la playa de Bahía de las Águilas. Hermosísima. Hermosísima. Se piensa que es una de las playas más hermosas del mundo. Sí. Con todas razones. Con todas razones. Pero además tiene una montaña altísima donde hay también un mirador bellísimo que ha sido construido por el Estado, en Pelempito. El hoyo de Pelempito. El hoyo de Pelempito porque hay una hondonada ahí. Y con un clima también bastante particular. Es todo un complejo turístico. Además, recuerden, o recuerden o sepan los que no lo sabían, que la Sierra de Bauruco está también colinda con Pedernales. Sí. Y es algo hermosísimo. El turismo de montaña, turismo de playa, turismo ecológico. Todo en un solo lugar. Todo en un solo lugar porque también está la Laguna de Oviedo. La Laguna de Oviedo, que se habla de la Laguna de Oviedo, pero fíjense, alrededor de lo que se conoce como Laguna de Oviedo, hay una serie de callos, pequeños callos, que son lugares exquisitos para las aves migratorias y también para las iguanas. Las iguanas, milicines. Y la gente que va a la zona se divierte, goza, disfruta, aprende también ecología. Y ellos supongan, en algún momento, habrán algunos tours a la isla Beata, que aunque queda un poco más lejos de la... Sí, pero se llega. Pero se llega, claro. Y vale la pena llegar. Beata y Alto Velo son dos lugares ecológicos impresionantes porque Alto Velo es un refugio de aves migratorias inmenso. Y la capital de las iguanas justamente está en la Beata, no es en otro sitio, es ahí. Y viajar, ver, conocer, hacer contacto con la naturaleza es algo que atrae a mucha gente, a muchísima gente que está también ya saturada de playas. Sí, que quiere una actividad turística diferente. Bueno, pero lo que se inició fueron los dos hoteles. Yaza también se informó que medioambiente... Eso se informó aquí en Uno Más Uno. Sí. Eso se informó la otra semana aquí en Uno Más Uno. El ministro de Medio Ambiente dijo que le habían concedido los permisos correspondientes para la instalación de estas obras. Las obras, los permisos medioambientales, ¿verdad?, que se requieren. Y eso quiere decir que el puerto arranca. El puerto, hay que aclarar, no ha construido un puerto, ahí hay un puerto. Por ahí se portaba la bauzita, porque en Pedernal había una mina, o hay una mina, porque no está concluida, no está agotada, está paralizada ahora. Por donde se portaba la bauzita, hacia otros países. Y ese puerto lo que están es rehabilitándolo y adaptándolo para que puedan ir allí cruceros también, a llevar turistas que disfruten la vida. Bueno, yo creo que esto de Pedernal sin duda constituye una excelente noticia. Ya hacía un buen rato que la estábamos esperando, porque primero en la gestión de Danilo Medina se había anunciado este proyecto. Recuerden ustedes que se proclamó la hora del sur a nivel de desarrollo turístico. Y bueno, tal como tú dices, Adalberto, la primera visita que el presidente Abinader hizo, una vez juramentada, fue justamente a Pedernal. Es interesante por la posibilidad que tiene Pedernal de convertirse en vanguardia de una región que es extremadamente pobre. Recientemente el Ministerio de Economía publicó un estudio de cómo anda la distribución y la incidencia en el PIB de República Dominicana. Y justamente son las provincias de estas regiones las que tienen y concentran menor inversión. Es algo de lo que se está tratando de cambiar. Con el caso de este proyecto de desarrollo turístico, aquí lo interesante es la cantidad de empleos que estaría aportando. Lo que inicialmente se habla de 1.200 y la posibilidad de que no solamente se queden en las personas de Pedernales, sino de las provincias aledañas. Ayer yo veía como parte de este primer palazo a directivos, por ejemplo, del Infotet anunciando cómo también se ponían en funcionamiento, además del centro de Infotet, uno de la Universidad Ucateba de Barahona, que busca capacitar la mano de obra que va a trabajar en esos proyectos de desarrollo turístico. De modo que eso es una excelente noticia. Me alegra mucho, Adalberto, que amables televidentes, que un poco el cuestionamiento que había en términos medioambientales ya haya sido susanado y que tal y como anunció aquí en 1 más 1 el Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Miguel Seara Hatton, ya la obra esté contemplando esos permisos y se le haya dado la garantía, porque de hecho yo veía algunos de los discursos de los inversionistas, se da la garantía de que ahí se va a hacer un turismo que sea respetable de la naturaleza. Sí, definitivamente que sí, inclusive está prohibido en el reglamento usar determinadas áreas para la expansión turística en la zona. Todo esto es interesante, la gente pedernal está recibiendo muchos visitantes distinguidos, no los que no iban, no sabían que eso existía antes. De lo que se perdían. Están yendo para allá, los que están perdiendo, pero también están recibiendo buenas noticias, porque adicionales a los hoteles, estamos hablando de un acueducto y de una planta de tratamiento y de aguas residuales, pedernales no conocía eso. Y lo otro es pedernales, poca gente lo sabe, pedernales tiene un sistema único de electrificación, tiene sus plantas propias, que cuando se daña se acabó el mundo, porque no hay manera de conectarlo con el sistema nacional. Y ahora se está hablando de hacer una moderna instalación eléctrica en la zona para resolver el problema de la electricidad allí y evitar también que sufran los inversionistas. Sí, y los turistas cuando lleguen. Y los turistas cuando lleguen ahí. Eso va a beneficiar a la población, la gente está contenta. Yo supongo que Carlos Julio Félix está de risita, será ejecutivo de uno de estos hoteles, de uno de estos proyectos, del puerto. Saludo para el profe. Carlos Julio Félix es un periodista que ama pedernales. Bajador de pedernales. Bajador de pedernales. Y bueno, vamos a ver todo lo que va a pasar. Pero ahí están las noticias, son positivas, son 280 millones de dólares. Sí, solamente en esta primera etapa. En esta primera etapa. De manera que mucho dinero que va a circular en... Una parte de ese dinero no circula ahí, por supuesto, como siempre pasa con el turismo. Pero hay un tema que quiero mencionar antes de que nos vayamos de pedernales. Es la carretera de Riquillo-Pedernales. Esa carretera viene del gobierno antepasado y el pasado y este no se termina. Yo estuve indagando qué es lo que está pasando con esa carretera. Bueno, es que esa carretera está asignada, la construcción de la carretera, a un empresario al que se le tiene mucho miedo porque es propietario también de medios de comunicación. Y ese contrastista parece que no está en buena con el gobierno. Lo ha mencionado en un expediente de corrupción, en más de un expediente de corrupción. Mílices, pero sobre todo el antipulpo. Y no está trabajando, eso va a paso de tortugas y no se está haciendo el trabajo. Mira, eso hace siglos que debió de terminarse. Óyeme, el gobierno ya lleva dos años y medio. Dos años y medio. Y ya la carretera estaba... Avanzada. Iniciada. Ok. Parte de los trabajos de la carretera. Y no se avanza, no hay... Y es un lugar donde las construcciones avanzan porque casi no llueve. ¿Entiendes? Un lugar... Y falta mucho ahí. El gobierno debería explicar si esa versión es cierta o no. Y qué es lo que está pasando y cuál es su plan frente a esa situación. Porque si Pedernal es prioridad, la carretera tiene que ser uno más. No solamente por los turistas extranjeros que vienen. Es que los dominicanos están volcando para visitar a Pedernales también. Desde aquí de la capital, de otros pueblos del interior. La gente está viajando a Pedernales, haciendo gira. Claro, el turismo interno. Para ir a ver el turismo interno. Porque hay que decir además, señoras y señores, esas costas. Entre Barahona a Pedernales. Y sobre todo esa parte que tiene que ver entre Oviedo y Enriquillo. Eso es hermosísimo. Esa es la costa más hermosa de la República Dominicana. Entonces viajar para allá y ver en una costa de más que está... Hace frontera con una montaña. Y entonces todo esto es sumamente importante para los visitantes. Verlo en la leite de la naturaleza. Y bueno, hay atraso en esa obra. En la carretera Enriquillo-Pedernales. Y se necesita una explicación convincente de qué está pasando allí. ¿Cuál es el miedo que tiene el gobierno de chocar algunos intereses en beneficio, por supuesto, de un megaproyecto que podría tener dificultades en su ejecución en el tiempo que le queda al gobierno? Bueno, porque hay aire relacionista, no hay duda. Pero hay un límite también. Sí, claro. Y uno no sabe lo que va a pasar en esto. Era lo que quería decirte, me dice, con relación a eso. Hay muchos otros temas. Este es el tema de la política este fin de semana. Y sobre todo de la mudanza de alcalde. Eso ha creado un revuelo del gol de brazo. ¿Y qué es lo que está pasando? Bueno, dicen que se han ido 33, están yendo ahora. Bueno, la oposición lo acusa de que lo compraron, ¿verdad? Solamente este fin de semana al PRM ingresaron cuatro, incluyendo el de las terrenas también. Y el de las terrenas. Entonces, sí, definitivamente. Ese ya lo llevó Pedro Catreña. Exactamente. El de las terrenas. Y el de Barahona, el de Barahona en Viejo Roble, un alcalde que dueño de Barahona ahí. Sí. Se le fue, se le fue ahora para el PRM. Claro, estas son gente que eran del PRD, del PRD para allá. Yo oí a un corresponsal, a un periodista, un periodista muy connotado de La Vega, reportando, decía, se fue el último hombre que le quedaba al PRM en la región. ¿Al PRD? Al PRD en la región. ¿Qué va a pasar con ese partido? ¿Por qué él era el jefe también del partido? Bueno. Yo te digo, bueno, hay una estampida. Y esto ustedes lo ven con mucha frecuencia. Eso no es claro. La política es convertida también en el negocio. Se muda sin ideología, porque ahí no hay ideología por el medio, no hay principio por el medio. No hay problema de interés y de personas que se creen que tienen que estar siempre en el poder y apoyan independientemente de las ideas, de las circunstancias que estén en el gobierno. Y eso cambia. Entonces, ya que tenga el gobierno, goce de algún nivel de popularidad. Claro, que es una posibilidad de quedarse en el poder. A ver, lo triste de esto es que no se circunscribe a una circunstancia determinada, sino que hoy estamos viendo esta estampida del PLD y del PRD al PRM, pero antes lo vimos del PRD, entonces PRD, y del Partido Reformista al PLD. Entonces, cambian los nombres, pero las circunstancias lamentablemente son lo mismo, es parte de esa cultura política nefasta que habla de una falta de ideología y de compromiso real y de simplemente apegarse al poder y a los recursos. Y habría que decir, ¿qué calidad moral tiene la fuerza del pueblo? Para hablar de mudanza. O el mismo PLD, Adalberto. No, no, pero fíjate la fuerza del pueblo, que recuerda que la ley prohibía el transfugismo, ¿verdad? Y pese a eso, su líder, su principal líder, se fue y participó como candidato de otro partido, de un partido nuevo que él mismo creó. Y así le pasó a muchísimos otros, que participaron en la primaria del PRD, perdieron en esa primaria y se fueron. Y algunos ganaron y se quedaron ahí agachados, siendo de otra tendencia. Una vez conquistaron el cargo. Alzaron el vuelo. Se mudaron también. Alzaron el vuelo. Oiganme, esa es la política nuestra, ese es el pueblo. Terrible. No lo justificamos nosotros, porque algún día, otro gallo cantará, ¿verdad? Que así sea. Algún día se reglamentará esto para que no se haga tanto negocio con la política, porque se hace negocio. Claro. Eso es parte del negocio. Pero la verdad es que si son 33, como dicen, o pues se le están yendo todo. Sí, sí, son muchos, son muchísimos. Se le están yendo todo. Y cuál es el, porque dicen que lo están comprando. Y cuál es el mago que anda con el saco lleno de papeletas para comprar a sus alcaldes. El hombre del maletín versión municipal. ¡Guau! Pero bueno, y justamente, Alberto, también ya cerrando esta perspectiva hay que hacer referencia al Congreso. Nueve días le quedan a esta legislatura extraordinaria y varios proyectos de leyes que todavía están pendientes. Hay unos, que es bastante controversial uno, que es el Código Penal. Tengo información de que la Comisión Especial de la Cámara Alta, que la ha venido estudiando, lo aprobó la semana pasada y que hay uno de los temas que justamente ha levantado polémica, que es el caso de las tres causales que quedaron finalmente excluidas. El miércoles el Senado tiene sesión y todo indica que ahí pudiera aprobarse finalmente el Código Penal. Lo que para mí, Adalberti, amables televidentes, sería una decisión política y social bastante errada. Primero, porque el PRM cuando estaba en campaña se comprometió a que iba a legislar a favor de que las tres causales, que son tres excepciones que contempla la ley, no es un aborto libre e indiscriminado, pudiera incluirse. Y segundo, porque implicaría que la posibilidad que tienen las mujeres, sobre todo las mujeres pobres, hay que siempre mantener el enfoque de clase, no solamente de género en este tema, van a continuar con un acceso bastante cuestionable en términos sanitarios para poder salvar su vida en estas circunstancias que el Código Penal no contempla y que la propuesta que se tiene de los diferentes movimientos es que se haga. No sé, el PRM para mí se está equivocando. Este 2023, que es un año preelectoral, sé que las decisiones se toman en base a qué tan populares pueden ser. Pero, Adalberto, lo que ha demostrado la historia reciente es que esos sectores conservadores que se oponen a que se incluya las tres causales, cuando van a las elecciones, no sacan una cantidad importante de votos. Aquí en las elecciones pasadas, a nivel legislativo, todos los legisladores, que algunos que estaban interesados en reelegirse o pasar a otras posiciones, otros estaban aspirando, que respaldaron masivamente las causales, fueron elegidos. El Código lo van a aprobar, parece que lo van a aprobar, es una decisión política, tal como tú has dicho. Hay que recordar, Mírisi, que el consenso que están logrando ahora es el mismo que ya tenían la otra vez, que el Senado había aprobado el Código en esas circunstancias. Lo que ocurrió fue que en la Cámara de Diputados introdujeron una serie de... Averraciones. Averraciones de medidas que impidió, porque ya era demasiado, no solamente las tres causales de sacarla, sino querían inclusive que apareciera en el Código como que es un crimen, la orientación sexual distinta, una serie de cosas. Bueno, vamos a ver, pero parece que se va a aprobar, porque hay muchos intereses en juego, y muchas presiones, y además ha pasado mucho tiempo en esta discusión. Las mujeres, y los grupos de mujeres, tienen que prepararse para seguir creciendo, porque hasta que no haya un movimiento fuerte, bien fuerte, e integrado principalmente por mujeres, pero también por hombres, no va a cambiar la correlación de fuerza en el Congreso. Eso hay que... eso definitivamente que es así. Hay que reconocer que las mujeres han ido aumentando su capacidad de lucha, y en las últimas jornadas, desde el 2010 para acá, hemos visto actividades masivas. Pero se requiere que eso siga avanzando, y ahora mismo hay un reflujo, ahora mismo no hay... los grupos de mujeres y quienes simpatizan por sus demandas no tienen la suficiente capacidad como para echar para atrás un proyecto que están aprobando los principales partidos de la República Dominicana. Esa es la situación. Millicent, hay que pausar, decirle a la gente que, señores, en Turquía, hubo un terremoto, un terrible terremoto que se sintió en otras naciones. Sí, en Siria se sintió. Pero en Turquía estamos hablando ya de 600 muertos, como consecuencia de este terremoto. Y miles de heridos. Está lejos, pero son seres humanos. Sí, sí, sí. Bueno, de decenas de miles de heridos. Sí, sí, de heridos. Estamos hablando y el mundo entero está mirando hacia allá, y necesita ese país solidaridad para su reconstrucción, porque estamos hablando de víctimas humanas, lo más resaltante. Por ahí se han caído monumentos históricos, se derrumbaron muchos edificios, muchas viviendas. Mira, hay alguna de las imágenes terribles. Sí, es terrible lo que ha pasado en Turquía, señoras y señores. Pausamos y venimos entonces con la entrevista en primer plano. Hoy con la participación del ingeniero Leonardo Reyes Madera, quien en otras ocasiones ha estado aquí en funciones diferentes a las de ahora. Ahora es un experto en sismo, simología. Y él es ahora el director general de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructuras y Edificaciones. Oiganme, es un título larguísimo. Y qué bueno que esté aquí con nosotros, porque justo en este momento, este país necesita las orientaciones sabias de Leonardo Madera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!